Hola, soy Paquillo y este es mi primer vino. Hola, soy Paquillo y este es mi tercer vino. Hola, soy Paquillo y este es mi séptimo vino. Yo no sé cuantos vinos llevo, tío. El primer subvino, ¿no? Sinceramente, sí. El tercero. Hola, soy Paquillo y a pasear a los vinos y pasear a las copas, a saber las putas copas que llevo, tío. Hola, soy Paquillo y a te cojo. ¿Cuánto llevas, Paquillo? Eres una marioneta, ¿eh?